Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life 2. Continuamos, habremos pedido el rastro con Alyx, la deben haber cogido, así que bueno vamos a ir a ver si la conseguimos salvar. Por aquí solo tendremos un hinchillo de estufa. A ver si así, y escupiendo mejor. Vale. Ahí está. Jajaja, hemos apilado bien. Vale, esto no se puede usar. Más que nada era curiosidad. No tengo nada de munición. Mierdas. Hombre. Yo creo que así es perfecto, eh. Ahora. Esto es que bien se mata con esto. Ni yo gastando munición, ¿sabes? Vale, vale. ¿Qué tal? Ahí. Vale. Digo yo que lento voy, no, no, es que voy agachado. Venga, vente para acá. A la hambre. A la hambre. ¡Venga! Cosa, hostia. aquí a ver que tenemos aquí joder joder pues no necesitaba las ni nada a ver, espérate, vamos a ver por ahí podemos, hostia, es que no sé por dónde ir, tío a ver por aquí que tenemos por aquí me va a salir un cargando y me voy a cargar en todo ah no, aquí hay vida, vale, solo tenemos que ir por allá, vale vale, por aquí tenemos que seguir pagando, míralo vamos a regalarle una buena escopeta aquí me han pillado un fragante, tío vamos a ir por aquí abajo también, se puede bajar, ¿cierto? aquí me estoy jugando al físico, ¿eh? vamos a ir por aquí así no, 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 no Perfecto. Venga. Joder. Joder. Claro. ¡Hostia! O sea que por aquí no es. Bueno, al menos no he sabido ver yo el caminillo. No sé por dónde cojones es. Vamos a ver. Vamos a mirarnoslo bien esto. Ah, claro. Si queda por ahí, sí. Menos mal que no he vuelto para... ¡Hostia! 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 ¡Suscríbete! 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 Joder, si lo sé no la tiro aquí. ¡Ostia! ¡Suscríbete! ¡Saiz! ¡Aha! ¡Suscríbete! 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 ¡Aha! ¡Suscríbete! No, yo no voy a bajar por aquí porque no me da la gana de enfrentarme a todos los bicharracos estos. Vamos a mirar por aquí. ¡Hostia! Vale, pues creo que me voy a tener que dejar caer. Mierdas, que te he visto, que te he visto, que te vienes, que pesado, ala, no he gastado munición ahí ni nada por un mierdas de estos tío. Hostias, este sí que es un mierdas. Vámonos. Vámonos aquí. Vámonos así. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Vámonos aquí. vale, vale, vamos supongo que será por aquí esto está muy tranquilo ostias, mierda, mierda vas a comer a tu puta madre, hombre a ver, si el cojones me está disparando desde aquí arriba, ¿no? ah, en todos los huevos ay, que cabrón, se ha murido en el último vuelto por favor ah 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 evidentemente yo con esto aquí no me voy a ir venga ostias, que... yo también me podría haber puesto la vida y el blindaje bueno, se va, también por lo que me dura ya está, repara todo esto, tío menos creo que ya me lo sé no me lo sé a ver estamos aquí, me espero hasta el final coño ¿quién es? venga vámonos no sé, aún me voy a caer yo solo vale, ¿ahora qué hago yo? vamos a ver vamos a ver vale, tengo que... pues me voy a coger los bidones estos no te caigas no te caigas ala, hombre aunque también podría mirar de cogerme a ver ostia, mira una vida ahí oh, oh eso vente aquí ostia, a esto le falta fuerza, tío a ver bueno pues me voy a conformar con los bidones, tío oye, yo no había dejado aquí un bidón yo había dejado un bidón aquí, no me jodas vale, a ver, justo para ponerlo recto coño, que tengo una escalera ahí, ¿sabes? si a ver vale vale, vamos a ver yo he visto vale 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 por aquí por aquí he visto Uy, vale por ahí nada Me cago en todo tío, pero aquí qué cojones tengo que hacer Vale, a ver Vale Bueno, pues será más fácil de lo que pensaba Bastante más Joder, qué pesados Bastante más fácil de lo que pensaba Bastante más fácil de lo que pensaba Pues nada, hombre, vamos a bajar con mucho cuidado No me vaya a soñar vivo A ver Oh, vida Si me dieras munición ya sería la hostia Aquí Amigo Vale 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 Aquí no A ver Vámonos A primera que salga Me la llevo por delante Se quita Freeman Vámonos Vale A ver Deja de pasar Mira ¡Oh Dios! Joder No me digas que tengo que salir para allá Este me lo llevo Uy A ver Oye No vale Que tengo dos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Hostia Tenemos uno ahí Tenemos uno aquí Hostia Aquí más sitio Corre tío Hostia que no corría Hostia que puntería tiene el mamonazo Toma majo Cuidado Buena hombre Tenemos uno por ahí Menos este ya no va a dar por culo Y aquí nos vamos a meter Oh, mira Quizá puedas ayudarle Los francotiradores Le atraparon en aquel tejado Iba por unas granadas Pero no creo que las consiga ahora Vamos Freeman Vale Vosotros quedamos aquí No pienso moverme De la esquina Así me gusta Bien mandado Este me lo he llevado Estos me los puedo cargar desde aquí ¿O qué? Vale A ver Vamos a probar de hacer el tiro desde aquí Ole Venga vámonos A ver Hay una médico aquí No Vosotros sois de munición ¿No? Vámonos Ya está Estos me están en marcha Es un sonido Esto da un poquito de mal rollo Oh, potiquín es de puta 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 Va a salirse Ayuda Ayuda Ayanda, ahí arriba Que es el que agredita Día Ay, eres tú Pero está que está muerto ¿Está muerto o qué? ¿O está vivo? No, no está vivo Está vivo Hostia Vale, ¿y ahora qué se supone que tengo que hacer? A ver, ¿lo puedo coger? No, no lo puedo coger Vamos a continuar Hostia Vamos a avanzar más lentamente Porque aquí Eh Ahora Hola Tienes cara de susto Bloqueado Vale, pero ahora ya podemos subir por aquí Vamos a avanzar así un poquito de munición de esta tío Porque si no Voy a seguir campeando Cachovarro Vale Vosotros quedaos aquí Mi pregunta es Si a estos solo los puedo matar Solo los puedo matar con una granada Mierda Ahora sí Ahora sí ¿No? Eh, eh ¿Qué ha sido eso, tío? Ahora sí Vale, a ver Por donde Joder Ni me llaman Ni no tengo ni puta idea Vamos Vamos a continuar Y ya lo encontraremos Ah, mira Barney Ah, vale Coño Barney, tío Gordon Líbrate de los francotiradores Vale, ya voy Gordon Las granadas Uno menos y solo queda otro, colega Ah, otro A ver, ¿dónde está el otro? Por allí Coño, me ha dado Vale, ya lo he visto Vamos Ahí estamos Hostia, que hostia O sea, este esco chungo Se va a acompañar Cúbre la cosa ¡Cúbre Barney! Hostia, que no sabía quién era Barney Ahora sí que lo sé, tío ¡Le he dado! Vamos Por fin el retorno del héroe, Gordon Vale, vale, vale Es que para los nombres soy un poquillo malo ¿Sabes? Hostia, estoy un poquito mal de vida, tío Eh ¿Qué era por aquí? No Por aquí no era, ¿no? ¿Por dónde has ido, tío? Ah, vale He saltado Vale, vale Eh, venga ¿Qué? 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 ¿Has oído un gato ahora mismo? Este picho me acosa Vale, tío Vale, tío Vale, tío Bueno, pues vamos a aprovechar, amigos Y este fue el momento para dejar este episodio aquí Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.